Muy bien, muy bien, contento, tratando de acoplarme al grupo, de poder empezar a jugar y tener un poco más de ritmo futbolístico. Yo creo que sí, creo que es una apuesta importante la que hice, de venir a Palmeiras y que me va a servir mucho, así que creo que no me arrepiento de nada y espero que valore eso también. Con Román, que somos los dos nuevos, sentamos a un lado, hablamos español. Después Valdivia, ha usado también, ha hablado un poco. Después todos los compañeros se han acercado, por suerte nos han integrado al grupo, que eso es importante y nada, esperemos devolverle también un poco la confianza a él. Yo creo que es una de las mejores que he estado, si bien de LDU, que diga que Quito es muy buena, creo que esta lo ha superado, también está en muy buenas condiciones, muy buenos lugares para trabajar y eso obviamente crea tranquilidad a uno. No, muy bien, la verdad que me ha reconocido muy bien la torcida, es muy lindo para mí y el entrar y que la gente lo aclame a uno, la verdad que es muy lindo y lo he disfrutado. Y espero poder devolverle también a ellos todo ese cariño que me han brindado, con goles y alegría, que es lo que todos queremos. Bueno, yo de chiquito empecé a jugar, mi papá era técnico y a los tres años más o menos empecé a jugar, que tengo tres hermanos varones y jugábamos juntos y después me fui dedicando cada vez más y a los 15 más o menos me dediqué ya casi profesionalmente, que me fui a Buenos Aires a jugar y a los 18 o 19 cuando debuté, obviamente ya me metí 100% al fútbol. Sí, eso me han contado, seguramente si hay tiempo vamos a estar por ahí, a pasear, a conocer un poco, pero no he conocido mucho porque mucho entrenamiento y con el tema de ver el tema del apartamento y eso no he tenido mucho tiempo, pero apenas tenga un tiempo saldré a conocer un poco más. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.